Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Bueno, yo soy la encargada de la Biblioteca Municipal. En este momento nos encontramos en la sala general donde encontramos novelas, poesías y si a el otro costado encontramos cuentos, mitos, leyendas, también contamos con una colección general. Al fondo de la biblioteca contamos con una colección de referencia que son como son libros de consulta, diccionarios. Mi horario de atención es de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 a 5 de la tarde. En este momento nos encontramos en la sala infantil, como pueden ver acá hay mesas para los niños, encontramos las tablets, encontramos libros, juegos didácticos para los niños, diferentes clases de libros, témperas, plastilina. Yo voy a estar asesorando a los niños en las tareas en las horas de la tarde en esta parte. Como todos los niños no van a tener acceso al servicio de la biblioteca, estarán asistiendo a las escuelas una vez al mes, ofreciéndoles actividades de lectura, de dibujo y de escritura, igual que en el jardín y en el centro de vida, haciendo actividades de lectura igualmente y de juego con ellos. Y en este momento estamos en la sala de computo, acá es donde los chicos vienen a hacer sus trabajos y se les presta el servicio de los computadores. Hay varios computadores para que ellos accedan a sus servicios, a hacer sus tareas y trabajos. Aquí los espero con muchísimo gusto para atenderlos en cualquier inquietud, cualquier cosa que necesite, aquí estaré.